Galavisión continúa recordando a Selena en Iberoamérica Va. Solo en ti podía pensar Y hoy tu cara vi formadas flores en un jardín Nunca ves que en día toda una te recorrieron Y yo tu beso, tus caricias, tu mirada Y quiero verte una vez más Porque siempre estoy pensando en ti Porque todo me recuerda de ti De tu voz Tu sonrisa quisiera estar cerca de ti Y en todo momento siempre estoy pensando en ti Sé que voy a hacer Hasta despierta sueño en ti Yo voy a enloquecer Si no te tengo cerca de mí Nunca ves que en día toda una te recorrieron Y yo tu beso, tus caricias, tu mirada Y quiero verte una vez más Porque siempre estoy pensando en ti Oh, yeah Porque todo me recuerda de ti De tu voz Tu sonrisa quisiera estar cerca de ti En todo momento siempre estoy pensando en ti Oh, yeah Oh, yeah Porque todo me recuerda de ti Oh, yeah Porque todo me recuerda de ti Tu sonrisa quisiera estar cerca de ti En todo momento siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti, Monterrey, yeah. Muchas gracias, muy amable, thank you. Manos arriba, todo mundo, y no te canses. Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar. Tómela, todo su pareja, todos vamos a gozar. Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura. Todos, las manos en alto y grite, grite con locura. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual. Nadie se quiere a su lado, todos vamos a bailar. Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar. Tómela, todo su pareja, todos vamos a gozar. Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura. Todos, las manos en alto y grite, grite con locura. Baila, baila esta cumbia, mueve la cintura. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual. Baila, baila esta cumbia, mueve la cintura. Gózala, gózala, eso Así, 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 sabroso A ver Monterrey que se miren en estas palmas Todos con las manos en alto Todos los lumbianos Jueven ese Así, así, así Suavecito Baila, baila Baila esta copia conmigo Mueve la cintura Baila, baila Baila esta copia conmigo Mueve la cintura Baila Baila esta copia conmigo Pero para nada No les dicen lentos tampoco, ¿verdad? Bueno, cuéntenme todo Realmente me decían que a lo mejor algunos de ellos no hablan muy bien el español, pero es más divertido así, ¿no? Pues echamos más relajo así Así, así echamos más relajo, ¿no, Pete? Sí, sí, claro Sí, pues realmente estamos muy contentos de estar aquí contigo, ha sido un sueño para nosotros Desde hace mucho tiempo terminamos la tele y pensar que un día estar aquí contigo es como un sueño realizado Y qué mejor lugar que Monterrey con toda esta linda gente de Monterrey, Nuevo León Y claro, todas las personas de toda la República Mexicana Claro que sí Fíjate que el éxito que han tenido ustedes realmente son el grupo definitivamente yo creo que revelación de este año Porque se han colocado de una manera impresionante ¿Cuánto tiempo tienen ya reunidos como grupo? A ver, cuéntenme Bueno, el grupo Celina y Usinos ya hace como 11 o 12 años que estamos juntos ¿Hace 11 o 12 años? Sí, comenzamos con, mi papá tenía un restaurante en Lechac, en Texas, cerquita de Houston Sí Y era un pasatiempo para nosotros nomás Y comenzamos en el restaurante ahí Ah, cantaban y bailaban por pasatiempo Sí, nomás comiendo al mismo tiempo Y comiendo al mismo tiempo Chili con queso No, y la verdad es, fue un pasatiempo para nosotros y luego fue un carrera para nosotros Comenzé contando a las 6 y medio y luego grabé la primera canción a la edad de 8 Y viajando y todo a la edad de 9 Ya hace mucho tiempo ¡Qué barbaridad! Soy viejita ya ¡Una criatura! Gracias, gracias Y es impresionante, pero tienes muchas fans, mujeres Es increíble Y le decía, porque como mujer a veces es difícil aceptar a otra mujer, ¿no? O admirar a otra mujer Pero definitivamente Rupazazazo ¿De dónde surge Selena y los dinos ahora? ¿Es verdad que del grupo que ya estaba montado con tiempo antes que eran los dinos? Bueno, la historia, lo que está detrás de eso es que mi papá tenía su grupo, el propio grupo que se llama Los dinos Los dinos, sí Y por lo tanto, somos la segunda gerencia, mi hermano, es el productor y arreglista del grupo, mi hermana toca las baterías Ah, ¿tú eres el productor y arreglista de todos los números musicales? Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya tú! También con la ayuda de todos los... Claro, de todo el equipo, por supuesto, pero eres, digamos, el jefe musicalmente hablando Yo creo que sí Muy bien ¿Y luego? ¡Sufro! ¿Sufren? ¿Por qué sufren? ¿Curcelina? Abraham, entonces eres musicalmente el que va dirigiendo más o menos el equipo Sí ¿El vestuario, por ejemplo, a quién se lo dejan? Selena Selena Yo hago diseños de ropa también Diseño de ropa Sí Económicamente, ¿quién es el que vende, cobra y paga? Bueno, mi papá Mi papá Mi papá es el mero, mero, el gerente del grupo Me parece perfecto Sí Mucha ropa Se tienen que mochar muy duro, muchachos Oye, este, bueno Entonces, realmente ustedes de estar funcionando ya fuertemente y trabajar en serio Porque tienen poco tiempo de haber entrado a lo que es la República Mexicana Sí, estamos muy sorprendidos, la verdad, estamos muy sorprendidos El público no están aceptando la música de nosotros Porque más antes era un poquito difícil para los grupos texanos entrar aquí en México Pero ahora es un poquito más fácil gracias al público ¿Por qué crees que esté gustando tanto la música de Selena? No sé, es algo, yo creo que es algo nuevo Ajá Como, así como pop rock le entró aquí en México y pegó muy fuerte Sí Así es la música texana, es algo diferente, es una música que está mezclado Ajá Tiene un poquito de country, jazz, polka Sí Es una mezcla de música Y la cumbia también La cumbia también, sí, estilo norteño Cumbia, estilo norteño ¿Cuántos discos se han grabado? Vemos en total son dos LPs, ¿verdad? Dos LPs, o sea Son dos LPs, yo Dos LPs, o sea, en los Estados Unidos Ajá Y el primer LP aquí fue en México Sí Que es Baila esta cumbia Baila esta cumbia Es el primero aquí para México Este es el primero para México Es una compilación de canciones que fueron éxitos para nosotros en Estados Unidos La recopilación de éxitos de Selena y los vinos En este disco que han hecho expresamente para toda la gente latina Y es donde vienen todas las canciones que están pidiendo allí ¿Verdad? Donde vienen todas las canciones que piden allí Sí Mira qué bonito se ve tu nombre allí Sí Clor Plata, gracias Bueno, este disco ya lo podemos adquirir ¿Acaba de salir apenas o ya tiene tiempo? Ya tiene como cuatro meses Tiene como cuatro meses Apenita salió Pues se colocaron durísimo, qué barbaridad Gracias al público también los estaciones de radio Le eché muchas ganas No, 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 no Sinceramente felicidades De las músicas que más piden Estaban diciendo ya la de Baila esta cumbia ¿Eh? ¿Qué creías? La canción es estilo mariachi Ah, es estilo también mariachi Sí, cómo no Sí De todo De todo Que creías que te iba a perdonar ¿Y a ti qué es lo que más te gusta, Selena? Bueno, la verdad me gusta de todo Sí Yo creo que el grupo Selina y Lucina es un grupo de variedad Allá en los Estados Unidos tocamos en los bailes Tocamos música de pop rock en inglés Tocamos cumbias, baladas, estilo ranchero De todo Para todos los gustos También para todos los ciudades Para todos los gustos Eso es muy importante Ahora, dicen que hable un poquito Ricky, puede ser Que hable un poquito Que diga hola, que mande saludos a Texas ¿A dónde quieres mandar saludos? Ah, sí, bueno, pues muchos saludos a Texas Ajá A la familia Bella y Rodríguez Ajá Bueno Y pues para toda la gente de Texas Que pues que te están viendo aquí, ¿no? Yo creo que el deseo de ustedes también Yo creo que como el de toda la gente que está aquí Es que realmente su música Pues llega a funcionar en todo el resto De lo que es la República Mexicana, ¿no? Que funciona muy bien en el norte Pero han logrado estar por el centro de la República O por el sur Pues No, ahorita Hemos estado casi más en el norte Creo que es Monterrey Apodaca Bustamante Ciénaga de Flores Pero ya entramos Ya fuimos a Guadalajara Sí Y si tenemos Ojalá en el futuro Tenemos planeado una Una gira para más el interior Como el Distrito Federal Saludos para todo el Distrito Federal Para toda la gente de San Luis Guadalajara Ay, pues nos están viendo por todos lados ¡Saludos para Monterrey! Ah, bueno, ya No dejan que servimos a los chilangos Ah, yo no dije nada Miren Ella dijo Miren, ¿cómo puedes hacer eso? Miren, pobrecitos de nosotros Llenos de smog Llenos de tráfico Llenos de problemas Sufrimos mucho Pero tienes un corazón muy grande Deberían de tener lástima Porque se están muriendo No, tampoco, tampoco, ¿eh? Se están muriendo del smog, hombre Nomás un besito así de cariño y ya Bueno, ¿qué me cuentan de la competencia? ¿Realmente hay competencia para Selina y los dinos? Bueno, nosotros no creemos en competencia Hay lugar para todos Hay lugar para todos Sí, hay lugar para todos ¿Son familiares ustedes? Porque estoy viendo, por ejemplo, a su set ¿Es familiar? ¿Sí? ¿Son familiares todos? Yo y Selina y Abraham Ajá, ¿qué son? Somos hermanos Son hermanos Selina, Abraham Y... No son mis padres Ajá, y su set Y el resto son primos Cuates Somos amigos Amigos Arrimados Arrimados También en el restaurante Bueno, ¿y en el restaurante siguen tocando? ¿O ya no? No Éramos nomás mi papá, mi hermano, mi hermana Ajá Éramos nomás una familia Esto es Y luego entraron Ya hace como, como nomás como cuatro años Es cierto que han ganado cinco veces consecutivas el premio de reconocimiento del Festival de Texas Sí, a ver, cuéntame cómo está esto Háblanos un poquito también, Cu ¿Eh? Cris, no te hagas Te hablo a ti, Cris No habla, no habla en español Ah, no habla en español De la que te perdiste Bueno, cuéntamelo, Selina Yo Ah, bueno, yo O sea, ¿los Tejano Awards allá en Texas? Ajá Bueno, allá hemos conquistado Selina ha conquistado muchos, este, muchos awards Que se le llaman allá en San Antonio Que son los Tejano Awards Y se ha dado muchos premios Ajá Y es, este, es, es un evento bien grande en Texas Ajá Y se ha, este, dado a ver casi en todos los Estados Unidos Se hace todos los años Sí, y se hace todos los años ¿Y concursan? Bueno, concursamos, claro Es que es casi igual como los Grammys o como los Algo, sí, semejante Algo, sí, semejante Algo, sí, lo nuestro Ajá Como el, como tú, en Las Vegas Ajá Es casi igual Y has ganado durante cinco años consecutivos el premio Sí, gracias al público Mira nada más Qué padre Pues gracias al público, de verdad Y aquí en Monterrey Vienen muy seguido O sea, pero ahorita estamos entrando aquí en la República Mexicana Y, este, los resultados están muy bonitos Saludos a Monterrey ¡Qué onda Monterrey! ¡Qué onda Monterrey! Échame regalos ¡Qué onda Monterrey! Porque es un regalo que nos acompañan Ellos tenían mucho trabajo realmente Y fue, pues, muy especial el que hayan hecho un huequito en su tiempo En su trabajo, porque tienen muchas peticiones de muchas partes Realmente es uno de los grupos más importantes que tienen muchísima fuerza en este momento Y hicieron un huequito para estar con nosotros esta noche Y para poder divertir también a todo el público que nos acompaña en Iberoamérica Este, por supuesto, es un regalito ¡Claro! Lo abren, son de ustedes Con todo cariño Antes que nos abramos Espero que les guste Tengo un regalo, es de parte del club, es de La Carcacha Compraron Allá está aquí en La Carcacha Es una bolsita para usted Me dijeron antes del show que lo dieron a usted Mira, qué bella, muchas gracias Mira, qué bonita ¿Dónde están muchachas? ¿A dónde están? Mira, qué bonita mi bolsa Muchas gracias Qué bonito Las quiero un montón, gracias de veras Son unas chamarras de cuero Mira Y entregame el trofeo, por supuesto ¿Qué les puedo decir? Mucho trabajo para fin de año No hay veces Bueno, no hay casi El fin de semana El fin del año ya se había ¿El fin de año iban a trabajar? Sí, bastante Ay, qué bonito ¿A dónde van? Vamos a esperar Hasta el fin de año vamos a estar en Tejas Dallas, San Antonio Houston Y vamos a este Amadur, un saludo para todos los amigos tejanos De los Estados Unidos Para toda la República Americana Saludos a todos Y claro, este Claro, para Monterrey Porque si no se enojan Todos los regiones montanos Y también, si me dejas Quiero mandar un saludo a mi mamá Que está viendo el show Por favor, claro que sí Ella siempre viene con nosotros Para planchar mi ropa Mi brasier Pero no está aquí con nosotros No está, pero le mandamos un beso ¿Dónde está ella? A toda la familia A toda la familia A mi abuelito que está viendo Emma y papá Abraham El mero mero El mero mero Sí, tenemos a Abraham Abraham Jr. que es mi papá Y mi hermano Es el tercero Sí Bueno, pues les mandamos un beso Hasta donde están Y este Siga mandando saludos A mi familia Ya que estoy en eso La familia ha estudiado Allá en la red Lo tengo Mi papá Pedro y Paz Ha estudiado Todos mis hermanos Saludos a mi hermano Javier A las novias también Se va a le mandarle A las novias A los novios A los novios ¿Será posible allá? ¿Tienen novios por allá? Sí ¿A quién venían? ¿Como cuántos? Levanta la mano Ahí está Qué barbaridad Como 50 novios ¿Como 50 mil? 50 mil A mí no me importa Mira, tengo un regalo para usted De parte del grupo Celenios Sin Sojas Que le gusten Yo lo hice ¿Tú lo hiciste? ¿Cómo que tú lo hiciste? ¿Pero qué haces tú? A ver ¿Qué haces? Aretes Ay ¿A poco ¿A poco haces bisutería? Sí No me digas Qué bello Mira Yo hago calzoncillos ¿Haces calzoncillos también? Sí Calzoncillos con piedras Miren ustedes Miren qué bonitos aretes Miren Ay ¿Y esto qué es? Es un sombrero Bueno Pues ya se hizo de mulas Petra otra vez Mira No pues ahora me veo más elegantiosa Oye Aquí está tu cinto Que se va con Ay trae el cinto también Sí también Tiene todo su sed Ya está No pues dejen Ahora sí que me voy a cambiar ¿No me trajiste calzones? No No me trajo calzones Así que te piso No abajo Bueno Mientras me pongo mi cinturón Los invito para que escuchemos al grupo más Sí Cómo no Sus compatriotas desde Texas Aquí hay una pregunta que le hacen Faltó el cinturón A Priscila Yo ya estoy más vista Y aquí se las traje un ratito Estoy pensando en ti No me traje un ratito No me traje un ratito Necesito Necesito tus besitos cada noche cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la bella de tu corazón Con cada beso que me das tú Yo te quiero más y más Todos los besitos que me das tú Siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón Para recordarte Lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus besitos cada noche cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la bella de tu corazón Necesito tus besitos cada noche cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la bella de tu corazón Manos arriba a todo el mundo Sí señor Besitos para ustedes Gracias Muchas gracias ¿Cuánto tiempo tienen ya reunidos como grupo? A ver cuéntenme Bueno el grupo ya hace como 11 o 12 años que estamos juntos Hace 11 o 12 años Sí Comenzamos con... Mi papá tenía un restaurante Lecha, santeja, cerquita de Houston Sí Y era un pasatiempo para nosotros nomás Y comenzamos en el restaurante ahí Ah, cantaban y bailaban por pasatiempo Sí, nomás comiendo al mismo tiempo Y comiendo al mismo tiempo Chili con queso No, y la verdad es Fue un pasatiempo para nosotros Y luego fue un carrera para nosotros Pero comenzaron los chiquitos Comencé a cantar a las 6 y medio Y luego grabé la primera canción a la de 8 Y viajando y todo a la de 9 Ya hace mucho tiempo ¿Qué barbaridad? Todavía quita ya Una criatura Y es impresionante Pero tienes muchas fans, mujeres Es increíble Y le decía porque como mujer a veces Es difícil aceptar a otra mujer, ¿no? O admirar a otra mujer Pero definitivamente grupasasazo ¿De dónde surge Selena y los dinos? Es verdad que del grupo que ya estaba montado Con tiempo antes que era los dinos Bueno, la historia Lo que está atrás de eso Es que mi papá tenía su grupo El propio grupo que se llama los dinos Los dinos, sí Y por lo tanto Somos la segunda generación Mi hermano Es el productor y arreglista del grupo Mi hermana toca las baterías ¿Eres el productor y arreglista De todos los números musicales? Sí Oh, ya tú También con la ayuda de todos los Claro, de todo el equipo por supuesto Pero eres digamos El jefe musicalmente hablando Yo creo que sí Muy bien ¿Y luego? ¡Sufro! ¿Sufren? ¿Por qué sufren? ¿Por Selena? Abraham, entonces eres musicalmente El que va dirigiendo más o menos el equipo Sí El vestuario, por ejemplo ¿A quién se lo dejan? Selena Selena Yo hago diseños de ropa también Diseño de ropa Económicamente ¿Quién es el que vende, cobra y paga? Bueno Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Es el mero, mero El gerente del grupo Me parece perfecto Sí Mucha ropa Se tienen que mochar muy duro muchachos Oye, este, bueno Entonces realmente ustedes de estar funcionando ya fuertemente y trabajar en serio Porque tienen poco tiempo de haber entrado a lo que es la República Mexicana Sí, estamos muy sorprendidos, la verdad Estamos muy sorprendidos El público nos está aceptando la música de nosotros Porque más antes era un poquito difícil para los grupos tejanos entrar aquí en México Pero ahora es un poquito más fácil gracias al público Galavisión continúa recordando a Selena en Iberoamérica va Monterrey, ¿tienen otra canción? Sí Los ustedes díganos, ustedes mandan, ¿qué quieren? ¡Bien! Para toda la lina gente De Monterrey, Nuevo León, todos los regios Para toda la República Mexicana Suramérica, Centroamérica, donde sea que los vean Para ustedes Y sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin ti no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me dices tú El maritito Me marchó hoy Hoy Yo sé perder Todo el mundo Pero Como me duele Todo el mundo Como me duele Que sueño Monterrey Hasta allá atrás Todos de pie Todos de pie Todos de pie Si vieras como duele Perder tu amor Por Dios Te llevas mi corazón No sé si pueda Volver a pasar Todo el mundo Y todo el amor Que pude dar Todo el mundo Como la flor Con tanto amor Me dices tú El maritito El maritito El maritito Me marchó hoy Hoy Yo sé perder Pero oye Ahora Ahora todo el mundo Cantar conmigo ¿Ok? ¿Están listos? Ya saben las palabras ¿Verdad? Ok Ahora canta conmigo Como la flor El maritito El maritito Oye El maritito El maritito El maritito Yo me duele ¡Verdad! No sé si pude dar 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 Vámonos Como la flor, con tanto amor, me diste tú, separadito, le marcho hoy, yo sé perder. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Su amor, ¿cómo estás? ¿Cómo la flor, con tanto amor, me diste tú, separadito, le marcho hoy, no sé perder. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Muchísimas gracias, con tanto amor. Galavisión continúa recordando a Selena en Iberoamérica Va. Uno, dos, dos, cuatro. A bailar conmigo, Iberoamérica. Así. Goza la goza. Goza la goza. Goza la goza. Goza. Goza la goza. Goza la goza. Hay una heredad que nos viene hodgando. La gente se pregunta nadie sabe qué. Un carro viejo que viene pitando. Coñate que es triste y con yo motor al revés. En la esquina yo inspirando, como siempre su novia en pie Mis amigas se están burlando, murmuramos la tenencia Carcacha, ozapacito, no dejes de tambalear Carcacha, ozapacito, no nos vayas a alegrar Carcacha, ozapacito, no dejes de tambalear Carcacha, ozapacito, no nos vayas a alegrar Miremos años que no me arrepiento y tampoco me avergucía de mi gala Aunque se abobra tenga un carro viejo, me trata como reino, nombre de verdad Y aunque tenga una carcacha, lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo, pero si es mi novio Carcacha, ozapacito, no dejes de tambalear Carcacha, ozapacito, no nos vayas a alegrar Carcacha, ozapacito, no dejes de tambalear Carcacha, ozapacito, no nos vayas a alegrar Carcacha, sacúrate Todo el mundo con las manos en alto y diciendo Cuatro Tres Dos Uno Pasito a pasito nos vamos hasta Monterrey, Nueva León Un saludo All right now, 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 all right now ¡Viva! ¡Viva! ¡Y como me duele! Enseguida continuamos con más momentos inolvidables junto a la reina del Tex-Mex en el programa En Vivo. Quédese con nosotros.